Señoras y señores, disculpen que ya no les cante No me busquen, no me lloren, he dejado en los estantes Una vida de papel, mundos... ¡Uy sí, cómo es el coro luso! Solo estamos de vuelta, solo estamos de paso Somos la que está después de cada fracaso La gota que salió del vaso, la rebasó, la base de esfuerzo Solo por todo el que se lo curró Y porque no, que la suerte le sonrió No todo en esta vida es el talento Fuera tanto bueno, tantos mejores que yo Que ser hipócrita, decirnos que no aprovecho el momento No me fío, Dios, que incendios, incendios Me sueño para que no respeta el resto de mi hombre Que no tira la poalla, tirando el genio allá Las armas que hayan conseguido en el Nintendo Culeta, temencia, aquí no va El mundo le da todo, que no tiene un gol de copa Llego la pie con bola, pisa el escenario Pisa el escenario como la bastita, llega y toma ¡Loco! ¡Qué bonito el arte de describir emociones! Que nadie sabe poner nombres Y como de costumbre, divorcía potetumbres Así que la luz que me amude, más que el calor de los ojos Pasa con incertidumbre, más putera que existe Te llega con cualquiera que le ríe a esa trama Cuando negra que el alma, cuando la niña está triste Pero eso no existe, dejas hasta el alma, amores Cuando solo que me informo, de los huesos que se jode Señoras y señores, disculpen que ya no me escande No me busquen, no me lloren, he dejado en los instantes Una vida de papel, todos puestos a tu nombre Y se ve como vino, se irá, se irá, se irá Pero menos dure, lo haré inmortal Fino suscritos, tormentitos Que no vivían hacia adentro, pero tenían un talento especial Por algún lado le tendría que salir Nunca hay mejor manera que dejarlo fluir Que no dejarlo escapar a cualquier cosa de llamar Sin música que ya vas a vivir Que no se vayan los nervios de antes, de distancia En previa salida, que saben que algo mágico va a ocurrir Ven y tapía, date que armármela, pida, prendo vida Así que la gente en la saga, subió las miras Hasta que se convienta en cicatriz Que existen ya seis historias cantadas que se fuerzan en decir A por aquellos que luchan a del huello por sus sueños Con el todo el corazón en medio, más que en la piel Ale, a tu hablar, a tu olvidar, tanto al arte Que entran todo el querer escribir Ojalá, anónima que fuera Lo único que se pierde, a partir de las ganas El alejante otro artista margen de mi historia No recuerdo, mientras que en esa historia Ya siento al que no pasó por el lado Contestando en lo rotundo El chorén no cabe en nuestro mundo fuerte Solo que en el polvo de los huesos de este poder ¡Viva! ¡Viva! Disculpen que ya no descansé No me busques, no me llores He dejado en los estantes Una vida de Padre Madrid ¡Viva! 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 Más, más, más alto Marlín Cuando parte el artista Cargado de plumas Destinta la luna Se alienta la tierra Cuando parte el artista Se parte la vida ¡Muchas gracias Marlín! ¡Estoy muy bien! ¡Aplauso! ¡Grandísimo! Más, totalmente merecido Para Pablo de Ciudad Jara ¡Vamos!